Bienvenidos a NESTIC 2012 En Next Deco esta semana visitamos a Estella Salid en su casa Entra con nosotros y verás como ha convertido un garaje en una vivienda muy singular También conversamos con Vico Cumeillas que nos cuenta todo sobre las alfombras Y el Next Club nos habla sobre decoración e iluminación Para la temporada de esquí en Next Tren te proponemos una escapada a Panticosa Resort Para que puedas disfrutar de su balnear y de sus aguas carnañas Y más novedades en distintos apartados de Next Tren ¡Feliz semana!